Hola, hola, continuamos con las tortas de pescado con pito. Ya Rosita ya bajó la primera. Ah, pero la escritora dijo que saludáramos a... A su mamá que está cumpliendo años. Reina Cruz. Reina Cruz pide que saludemos a su mamá, María Cruz. María Cruz. Ella estuvo cumpliendo años. El 27 de febrero. De febrero, muchas bendiciones. No la saludamos exactamente en febrero, porque como los videos los subimos después. Pero ahí decíamos que la haya pasado bien y que Dios le dé muchísimos años más de vida. Sí, muchas bendiciones. A María Cruz. Ah, niña María Cruz, felicidades. Ella los ve, dice, y le agradecemos ahí. Sí, así es, que muchas bendiciones, niña María Cruz. Ya queremos paz de niña María Cruz. Ahí llegamos. Ya queremos pastel. Déjenos un pedacito de pastel. Déjenos un pedacito de pastel, niña María Cruz. No sea mala, déjenos allí un pedacito de pastel. Felicidades para María Cruz. Un año más es una bendición. Y un saludo para Reina Cruz también. Así es de que... Ayúdenme. Continúenme. De verdad. Va a agarrar la cámara usted. Lo voy a grabar. Vaya, ahí está. Vaya, tome la cámara. Bien, así es de que... Ay, vaya a la vez en las manos. Rosita quiere que le ayude a hacer torta. Vamos a lavarnos. Vamos a ver qué tal sale este pozo. Ya va a ver. Vamos a hacer una... Vamos a ver si intentamos, Rosita. Pero se va a conformar a como salgan, vean. No, pues esa me la voy a comer yo. Mira. Hoy, Rosita, se le toca estar grabando. Ahí está. Échale el pescado. Vamos a hacer aquí la... La cuevita. Y vamos a la voy a dejar cargadita el pescado. Porque usted se la va a comer, dice, va. Sí, háganla con mucho amor. Y pietos. No, es que eso es lo que más va a llevar, mira. Y pietos bastante y pescado. Sí. Y le vamos a tapar aquí. Para que quede cubiertita de... De maja. Así es de que... Enfóqueme aquí, Rosita, que los suscriptores vean. Las tortas que yo hago también. No, no, sí. Se aprende. Todo se aprende. Voy a echarla. Venga, a intentar echarla. No se vaya a quemar. Porque ahí sí. Bueno, gráveme bien. Porque a fea también... Venga. Una buena camarógrafa. No se vaya a quemar. Porque ese aceite está bien caliente. Ah, está. Mejor usted la viera hecho. Verdad, miren. Y va a hacer otra. Ya está picado. Oye, estoy picado ya. Miren. Oye, estoy picado. No, así puede, sí. Este hombre de todo puede hacer. Vamos a hacer otra, miren. Esta le vamos... Siempre la vamos a dejar cargadita de pescado y de pito. Y de pito. Esta se la va a comer. Esta son tortas de pescado con pito. Vamos a dejar bien cargadita de pescado y de... No, pero no es fácil hacerla porque se siente bien como... Verdad. Es perrejoso esto acá. Sí, pero así es la primera vez. Se acostumbra. Despacio, despacio. Vamos a ver si colocamos esta bota ahí. Despacio. No, hombre, si ya puede. Es que usted aprende rápido porque me ve a mí. Sí, como... Hallándose... Sí. Pero, pero... Solo a esa le voy a ayudar a hacer porque... O le ayudo más a hacer esas otras. Como usted quiera. Vágeno, yo termino. Termino a usted. Termino y que... Van a salir bastantes usted. Yo había dicho, ojo, lo sé, y voy a hacer, mire, y ya van. Ya van dos, cuatro, cinco, seis, siete. Van a salir bastantes. Estoy grabando a mi esposo y estoy volteándolas también aquí. Para no me quemé. Y quién decía que Rosita no podía también ser camarógrafo. No, pero es que yo, yo soy poca. Soy... No tengo muchas palabras para narrarlo. No, hombre, pero... Pero mire que... Que puede. Ahí está, mire. Este también puede. Ya puede. Este es aquí que le quedó el pescado salidito porque es bien grande. Mejor para que se haya rápido cuando lo agarre con la cuchara. Ese pedazo de pescado es grande. No, hombre, si ya puede. Vamos a poner un comedor ahí arriba. Sí, hombre. Sí, hombre. Para. Mire, hoy... Las tortas ahí arriba cuando hacen las dan a dólar. Y solo con... Con una tortita, un camaroncito. Y un pedacito de repollo. Sí, de cierto. Y el agüita. Un dólar. Sí, mire, pero hay gente que eso lo haya barato. Sí, porque si es de que a mi mami le gusta ir a comprar, igual que yo. Pero, este... Hoy decidí hacerlas porque hoy que hay pitos y el pescado no está tan caro. Hoy que está... Rosita, esto es caro. Me imagino hay por... En Estados Unidos. Sí. ¿Aquí tienes un dólar en Estados Unidos? O yo pienso que lo hayan barato. Ajá. Hayan de ser más caras. Hayan de ser más caras. Sí. Pero aquí uno, este... En Estados Unidos dar un dólar por una torta. De seguro han de sentir que regalabas el atal. Sí, hombre. Imagínate. No se vaya a quemar porque si se quema y... No, primero Dios que no. Ahí está la otra, mire. Sí. Algo. Ya puede. No, hombre, bonita le están quedando estas cuatro helas a eso, ves. Ya, ya están, ves. Miren. Bueno, esto lo otro va a salir ya ahorita. Vean. Miren, voy a finalizar yo, mire, haciendo las tortas. No le digo pues que ya. Voy a hacer poquito para la tapadera. Miren, y va... Esta va con bastante... Esa es la gorda. Esta vamos a la gorda de... Y más pescado, esta va a llevar bastante. Vamos a ponerle la... La tapita aquí encima. Pero no es fácil cocinar, Rosita. Sí, cuesta, pero... Uno de mujer está acostumbrado. Yo la admiro a usted que... Como se le toca. Pero sí, usted me ayuda. Se fija que usted me cuece el maíz. Me enciende el fuego. En la mañanita cuando los levantamos, usted corre a encender el fuego. Y me pregunta, Rosita, ¿qué va a cocer hoy? Y me pone el maíz a cocer, me pone los frijoles. Es que... Es una gran ayuda. Hoy últimamente, solo juntos andamos trabajando. Cuando salimos a vender... Sí. Salimos juntos. Es que antes pasaba yo aquí en la casa. Pero, este... Andaba él un muchacho que le ayudaba para yo quedarme aquí con revetita más pequeñita. Estaba, ¿verdad? Sí. Pero hoy el muchacho decidió ya no ayudarle. No ayudarle. Entonces, decidí yo andar con él. Y ya no encontramos otro que me ayudara. No, ya no. Entonces... Puedes encontrar gente. Y ya de septiembre para... De octubre para acá, parece que es papel. Sí. Como de septiembre para acá, ya se me tocó solo andar con usted vendiendo, ¿no? Porque ya en las salidas que hacemos, aparte de ir a vender, siempre andamos juntos, vamos a la iglesia juntos y ahí solo juntos. Sí, yo ya estaba trabajando, andamos juntos. Mejor, ¿sí? Tengo, voy. Vale, vamos a agarrar otra vez el... Ay, gracias, porque me ayudó a terminar. La cámara y miren, ve así que... Quedaron bien bonitas, ¿no? Están las de rositas, vamos a buscar las de rositas. Las más bonitas quedaron que las niñas. Y... Aquí están las de rositas, mire, vamos a ver las que hice yo. Hice cinco usted. Ahí están. Ah, agarran tallos también de tortas. Miren, bien bonitas, ve. Ahí están, tortas de pito, miren. Sí. Qué bueno, ahí está. Entonces ya... Ya va a gustar. Ya, Rosita, entre poco las vamos a estar ya haciendo ya con la verdura, vea. Sí, ya casi va a gustar. Así es de que vamos a esperar un momento para hacerla ya... No, hoy vamos a mostrar cuando ya las echamos en el agua en la sopita, ¿no? Sí, también. Ya regresamos. Hoy estoy tostando las semillitas de ayote. Para molerla y en esa misma agüita ponerla, cogerla. Ah, la va a hacer con... Con semillitas de... De ayote. Así es de que ya las tostó ese huevo. Está bien prendido, Rosita. Sí, lo voy a moler aquí. Aquí están las semillas. Este proceso lo vieron, es que ya ves que hice el huevo en torta ahí. ¿Van estas en la... ¿Tenía de...? Sí. ¿Buenas así? Sí, estas semillitas me gustan así a mí. Ay, qué tan buenas las tortas con esta agüita. Mmm, sí, es que son ricas. ¿Se acuerda, Pedro, a aquella vez que fuimos al río y llevábamos tortas? Tortas de pescado con agüita de semillas de ayote. Sí, es cierto. Las hicimos allá. Bien ricas comer allá al río, fuimos ese día. Sí. Solo las voy a moler y voy a colar el agua y las voy a poner al huevo. Bien, así es de que ya Rosita está moliendo en piedra, miren cómo. Toda una mujer salvadoreña en piedra de molero. Así es de que ya está moliendo ahí las semillitas de ayote para echárselas las tortas. Bien, ya terminó Rosita de moler las semillitas de ayote. Hoy ya las tiene acá en agüita y las estará colando la verdad, Rosita. Sí. Para ponerla ya. En el video cómo anduvimos allá. Ah, sí, trayendo la leña, por eso cuidamos la leña aquí. Por eso cuidamos la leña porque hoy está carísima, vale como 50 o 40 la cafetada de leña. Sí, está bastante cara. Por eso nosotros fuimos la vez pasada a traer allá por el lado de Sessori. Y bien así es de que ya está colando ahí lo que es la agüita. De semillas de ayote o de calabaza para los mexicanos. Y en esa agüita, en ese caldito es que se van a echar las tortas. Esto va a quedar delicioso. Queda bien escurridito, ¿verdad, Rosita? Sí, hombre. Ya queda el puro bagazo y la sustancia, todo lo del corazón de la semillita va ahí. Voy a echar la herva, esta agua y la voy a echar las tortas. Ya voy a echar las tortas aquí en la agüita de semillas de ayote. Ya está hirviendo ya el agüita de las semillas de ayote. 10, 1. Mira, le dieron bastante. Ahí están ya las tortas. Voy a echar repollo. Ah, le voy a echar repollo también. Hojas de repollo. Y ya está estado el proceso. Y a esperar, Rosita. de pito con pescado en Ayguaste. Bien, así es de que vamos a esperar entonces que ya estén como se ve la agüita bien oscurita por las semillas de yeyote. Ya le decía azote, pero... Bien, así es de que vamos a esperar que ya estén cociditas para empezar a disfrutar las deliciosas tortas de pito en Ayguaste. Bien, ya Rosita ha bajado las tortas, hace un ratito ya está un poco frío, no está muy caliente. Veamos ahí, mira, con el repollo. Y la sopita de agüita de Ayguaste, es agüita. Esa sopita así, bien rica, así es de que ahí ya con una cucharita y a disfrutar, se ha dicho. Así es de que gracias por habernos acompañado en este gran largo recorrido. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Vaya, Rosita, vamos a sentarnos a disfrutarla. Deliciosa. Aquí queda más para los suscriptores. Sí, aquí hay más. Aquí hay más tortas. De pito con pescado. En Ayguaste. Realmente. Y ya está.